¿Qué es lo que han dado orden en el Frente Popular? En el Frente Popular han dado orden de desmentir que han firmado ya la amnistía. Aunque haya salido Doña Rogelia explicando de esa forma tan absurda en la vanguardia lo de la amnistía. Pero ahora dice que no, que no está pactado. Escuchen. Díaz niega que exista un acuerdo por la amnistía entre el PSOE y los independentistas. Ojo, miren lo que dice. Y otra noticia que dice que el PSOE desmiente que el pacto para la mesa del Congreso se cerrará la amnistía. Y el líder independentista avisa de que no pedirá perdón por el 1 de octubre ni renunciará a la amnistía. Junqueras, por otro lado, dice que la amnistía ya está hecha. Pero bueno, ahí tenemos la noticia. Usted está viendo que hay un cambio del PSOE sobre todo para maquillar todo esto. Porque yo creo que lo de la amnistía en cierto modo se está yendo de la mano. Hay una rebelión ya muy fuerte dentro del PSOE donde hay un PSOE que es el que tiene la sustancia gris que está en guerra con Sánchez. No solo son las viejas guardias. Está Lambant, está Pagé. Están muchos más que están en activo. Está lógicamente el presidente González, el vicepresidente de guerra, etcétera, etcétera. Están viendo también que esto no va a ser bien aceptado en Europa. Que jurídicamente es una aberración, una abominación. Y todo esto que parecía que lo iban a hacer por la vía rápida, empiezan un poco a enmascararlo para que nos lo vayamos trayendo poquito a poco. Yo, vamos a ver, aquí hay muchas cosas detrás que no se dicen. Es que claro, en esa amnistía no solo están los golfos que conocemos habitualmente. Es que en esa amnistía hay cientos de miles de personas. Me explico. Los puyols están en esa amnistía. Todo lo que era Ciu está en esa amnistía. O sea, vamos a ver, es que estamos perdonando. Ya esto no es un tema político. Que es un poco lo que querían vender y lo que nos quiere vender. Esto es un tema político. Oiga, mire usted. Es que los que han sido condenados han sido condenados por prevaricación. Es decir, robar dinero público. O sea, uno es un ladrón y si eres político no pasa nada. Es que ese es el mensaje. Claro, eso es un mensaje muy duro. Esto ya no es un tema político. Trasciende de todo esto. La moralidad con la que este personaje, que es Sánchez, se mueve por el mundo tiene que hacérselo ver. Porque claro, en España nos rompemos las vestiduras. Pero es que en Europa hay muchas cosas que no entienden. Y el 80% de las leyes que se aplican en España aproximadamente vienen dirigidas de Europa. Y Europa, cuidado, porque tú en Europa ahora mismo al señor Puigdemont lo tienen marginado. Y saben que tienen un problema donde nadie quiere estar con ese señor. Y que está escondido y refugiado en una parte de Bélgica que viene a ser la misma que da por los mismos problemas que Cataluña o más. Pero a ese señor no se le quiere. De hecho, se le prohibió. No sé, pues que se nos olvidan las cosas, ¿no? Se le prohibió la entrada en el Parlamento, etcétera, etcétera. Yo de verdad, alguien no puede prometer lo que no puede cumplir. Y por mucho que Sánchez quisiera, no va a conseguir todo lo que le pide el enemigo de España. Es imposible conseguirlo. O sea, no puede romper España. O sea, sí.